... ...dejarte guiar, desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado. Siempre. Planes de pensión, ciclo de vida. El valor de acompañarte. Laboral Cucha, la banca cooperativa. Después de más de un mes cerrados, los bares y restaurantes navarros abren, pero solo sus terrazas. Esta es la imagen que presentaba la Plaza del Castillo de Pamplona esta mañana. Con las estufas a pleno rendimiento y de momento sin lluvia son muchos los que han querido estar en esta esperada reapertura. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Había ganas de volverse a sentar en una terraza, tomar un café o un pincho. Es un primer paso para los hosteleros que de momento no podrán servir en el interior de sus locales. Aunque no es como nos gustaría, pues sí que es un pasito, es un pasito adelante. ¿Verdamos a salir para adelante? Pues si no, estamos en la ruina todos. Me ha hecho ilusión ver a las mesicas con un poquito de gente y así. Esto me parece vida. Y todo en un día en el que se registran tres nuevos fallecidos. Los contagios por debajo de los 150 casos en Navarra. Al margen de la pandemia, los presupuestos de Navarra siguen su curso después de que no haya prosperado la enmienda de totalidad presentada por Navarra Suma. El Parlamento lo ha rechazado, por lo que el trámite parlamentario para su aprobación sigue su curso previsiblemente el 23 de diciembre en el pleno cruce de reproches entre el PSN y la coalición de Javier Esparza. No han pensado en lo que necesitaba Navarra, han pensado en lo que necesitaban ustedes para seguir en el poder. Cuando escucho sus palabras recuerdo a Calamaro y ese álbum que publicó, que se titulaba Alta Suciedad. En terreno judicial ha absuelto un hombre de 38 años que estaba acusado de abusar sexualmente de una menor de 12, hija de su pareja. El tribunal considera que el testimonio de la niña resta contradicciones y aspectos confusos, así como indeterminados. Y ya lo ven, todo listo en el Auditorio Evaluarte para la ceremonia de entrega de los quintos premios Navarra Televisión. Será esta noche cuando conoceremos el nombre de los ganadores y ganadoras en una gala atípica por la pandemia sin público, pero que podrán seguir aquí en Navarra Televisión a partir de las 10 y en nuestra web y redes sociales. No se lo pierdan. Dos años más como mínimo. Roberto Torres seguirá defendiendo la elástica rojilla hasta 2023. El centrocampista de Arre no podía ocultar su satisfacción por la renovación de su contrato, que no obstante, espera que no sea el último en Osasuna. Es una renovación hasta 2023 como mínimo porque, por supuesto, que a mí me gustaría estar más años aquí porque creo que estoy bien físicamente, que hago mucho por estarlo y que voy a seguir haciéndolo porque de nada vale haber firmado este contrato y que se quede aquí, sino que tengo que seguir trabajando día a día. Pues hemos abierto a las 12 y estaba desde 15 minutos antes la gente esperando para coger mesa. A estas horas de normal no suele haber nadie, está todo el mundo en la calle. Pues sí, la verdad que había muchas ganas y necesitábamos un poquito la sociedad sociabilizar. O sea, se nos hacía duro estar tanto tiempo en casa. Y veo que la gente es prudente. Mientras no consumimos, estamos con la mascarilla. Si lo hacemos bien, no tenemos por qué tener miedo. Precisamente me estoy comiendo el pincho por la gozada de estar aquí. Bueno, ya ven las ganas que hay entre la calle por sentarse en una terraza. A partir de hoy están abiertas y los hosteleros podrán mantener su actividad diaria hasta las 9 de la noche. Eso sí, los interiores de bares y restaurantes permanecerán cerrados, al menos hasta el 16 de diciembre. Primer sorbo y primer bocado al nuevo ambiente que se vive en la calle. La hostelería recupera parte de sus clientes. Sí, es a medio gas, pero es alegría, es desahogo. Para los hosteleros es que para nosotros es la vida. Entre la gente reinaba la impaciencia por recuperar uno de los pequeños grandes placeres cotidianos. Nos hemos abierto a las 12 y estaba desde 15 minutos antes la gente esperando para coger mesa. A estas horas de normal no suele haber nadie, está todo el mundo en la calle. He quedado con una amiga que hacía mucho tiempo que no veía y encantadas, muy contentas. Hombre, pues a mí me ha hecho ilusión verla y a las mesicas con un poquito de gente y así. Pues sí, la verdad que había muchas ganas y necesitamos un poquito la sociedad sociabilizar. O sea, se nos hacía duro estar tanto tiempo en casa, pero... Al final das el paseo, pero te queda la gana de sentarte en algún sitio. Las ganas se veían reflejadas en la mesa. Bravas, unas patatas bravas con el acompañamiento. Fritito de huevo y un cafecito con baileys. Fritos variados y un tinto bueno. Precisamente me estoy comiendo el pincho por la gozada de estar aquí. Y a tomar un café que como ya no podíamos, pues muy encantadas. Las terrazas reabren al 100% un mes después y lo hacen con una serie de condiciones. Dos metros de distancia entre mesas, un máximo de cuatro comensales. Y desde Salud recalca muy importante llevar en todo momento la mascarilla, salvo justo el momento en el que vayamos a comer o beber. Mientras no consumimos estamos con la mascarilla. Si lo hacemos bien no tenemos por qué tener miedo. Manteniendo la distancia y veo que la gente es prudente. Pero eso, intentar todos pues hacerlo bien y hacerlo mejor posible. Extremando las precauciones pero a pleno rendimiento, los hosteleros vuelven a sentir cómo cambia la estampa de sus terrazas. Pero insisten. Esto es intentar lavarse la cara porque al final terrazas tiene el 20% de los bares de Pamplona. Los interiores de bares y restaurantes permanecerán cerrados, al menos hasta el 16 de diciembre. Bueno, ya lo ven, la apertura de las terrazas es la principal novedad muy esperada. Pero a partir de hoy también hay otros cambios. Vamos a verlo. Además de las terrazas vuelven también las visitas a las residencias de mayores y a los centros de discapacidad una vez por semana y tendrá que ser también con cita previa. Además de esto se amplían también los aforos, ¿dónde? Bueno, pues en bibliotecas, en museos y parques infantiles, por ejemplo, al 50% de su capacidad. Y más cosas también porque los cines, teatros y actos al aire libre estarán al 40%. Bueno, esas son esas flexibilizaciones, pero ¿qué es lo que se mantiene? ¿Es las restricciones que siguen vigentes por lo menos hasta el 16 de diciembre? Bueno, el toque de queda entre las 23 y las 6 de la mañana, el cierre perimetral de Navarra y también las reuniones de seis personas en lugares públicos y limitadas a los convivientes en los domicilios. ¿Qué más cosas? Bueno, pues que mañana viernes Pamplona volverá a abrir los parques infantiles precintados desde mediados del mes pasado, pero habrá también restricciones de aforo a 20 menores máximos. Desde el propio ayuntamiento se hace un llamamiento a la responsabilidad para evitar aglomeraciones y mantener las medidas de seguridad e higiene. También se pide evitar esas zonas si se presentan síntomas compatibles con el COVID-19. Bueno, y más novedades. Así como ven, estaban abiertos ya los parques infantiles, pero en Tudela. El ayuntamiento lo reabierto y también las pistas deportivas al aire libre después de 40 días cerrados. Una decisión que toman tras confirmarse los datos de estabilización epidemiológica en la capital Rivera. El ayuntamiento recuerda que hay que hacer un uso responsable de estos espacios con responsabilidad y siguiendo las normas sanitarias de uso de mascarilla, distancia y no de acumulación de personas. Bueno, y vamos a ver los datos de la pandemia. ¿Qué es lo que nos dejan hoy? Bueno, pues hay que lamentar dos nuevos fallecidos en las últimas horas y uno más en días anteriores. Los contagios suben, aquí lo tienen, ligeramente a 141. Después de realizar más de 3.000 pruebas, la positividad se sitúa en el 4,4% y vamos a ver cómo están las UCIs. Bueno, pues permanecen en ella 38 personas, una menos que ayer y todo esto, la evolución de los datos será determinante a la hora del plan de Navidad que todavía no está cerrado. Gobierno y comunidades se dan de margen una semana más para acordar cómo serán las fiestas. El documento resultante será, eso sí, de recomendaciones y las comunidades podrán adaptarlo. Sobre la mesa, bueno, pues han planteado las comunidades sus propuestas. Navarra, por ejemplo, plantea que para las reuniones navideñas los grupos se amplíen de 6 a 10 personas. Desde Salud piden que las medidas sean los más homogéneas posibles. Bueno, pues precisamente en el Congreso, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, envió un mensaje entre la esperanza y la prudencia. Ante el final de la pandemia, algo que no ha gustado nada al diputado de Navarra Suma, que le recriminaba sus palabras. El final está más cerca, aunque aún es necesario seguir manteniendo esfuerzos porque el camino que nos queda todavía durará algunos meses. Tenemos motivos para ver un horizonte de esperanza. Las medidas están funcionando, las vacunas están cerca. Con toda la prudencia estamos en el buen camino. Además, nos encontramos a la puerta de un puente largo, a las puertas de un puente largo y unas fiestas muy señaladas en las que queremos juntarnos con nuestro círculo más cercano y querido, pero es necesario, créanme, seguir manteniendo nuestro compromiso con todos los que nos rodean. Ni estamos en el fin porque lo vemos más cerca, ni estamos doblegando la curva, ni son responsables mensajes de estas características que parece que no hemos aprendido nada. Vamos a lanzar mensajes de nuevo optimista y nos vamos a ir a una tercera ola, porque encima nos vienen meses de frío. Bueno, eso en el Congreso. Ahora nos vamos aquí al Parlamento de Navarra, donde no ha habido sorpresas. Y el Pleno ha rechazado la enmienda a la totalidad de los presupuestos presentada por Navarra Suma. Las cuentas superan así un nuevo trámite. Navarra Suma lo ha intentado hasta el final. Un presupuesto, señora Chivite, que blanquea a Bildu, que fortalece al independentismo vasco en Navarra, y que va a frenar el desarrollo económico y social de esta tierra. Estos son los presupuestos del veto a Navarra Suma y del veto al 40% de este Parlamento. Pero su enmienda a la totalidad de los presupuestos era la crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué son malos? Porque se han conseguido, tras una negociación entre diferentes, ¿qué ha dado como resultado algo bueno para la ciudadanía? Lo que presenta es una enmienda a la totalidad a Navarra. Una enmienda a la totalidad contra los intereses de las personas y de la sociedad. No haberse dejado arrastrar por los cantos de sirena que planteaba Navarra Suma. El debate presupuestario se ha convertido en un debate ideológico, con momentos broncos como estos. Ustedes y su partido negociaron con EHB cuando había muertos. Cuando escucho sus palabras recuerdo a Calamaro y ese álbum que publicó, que se titulaba Alta Suciedad. La próxima vez que salga a la tribuna con una foto, traiga el documento firmado de UPN con HB. Volver ahora con todas estas repeticiones y hacer cada ETA es también un muestro de imagen de esa desesperación. Han fallecido por o con COVID las mismas personas que asesinó la banda terrorista ETA durante toda su vida. El resultado es que los presupuestos superan una fase más y se preparan ya para el debate de las enmiendas parciales. En ese mismo pleno, el Parlamento ha aprobado una proposición de ley que obligará a devolver todas las subvenciones públicas recibidas a las empresas que decidan marcharse de Navarra. La norma trata de fomentar el arraigo y penaliza la deslocalización. No ha habido consenso. La iniciativa de H. Bildu encontraba el voto en contra de Navarra Suma y la abstención de izquierda a izquierda. La norma no afecta a subvenciones que fomenten actividades de I+, D+, I encaminadas a mejorar la competitividad o la transformación del conocimiento. Absuelto, un hombre de 38 años que estaba acusado de abusar sexualmente de una menor de 12 e hija de su pareja. Convivían en Pamplona desde 2016. Los hechos denunciados ocurrieron un año después cuando la madre de la menor no se encontraba en casa. El tribunal no considera acreditado que abusara sexualmente de ella. El acusado negó las imputaciones en el juicio y señaló que la niña tendía a inventarse cosas según su declaración. La fiscalía pedía cinco años y medio de prisión por ocho de acusación popular. Si bien el tribunal lo absuelve al considerar que el testimonio de la menor presentaba contradicciones y aspectos confusos. La sentencia puede recurrirse. Y ya conocemos los proyectos seleccionados dentro de la iniciativa Navarra Solidaria. Proyectos que buscan mejorar la vida de quienes más están sufriendo por culpa de la situación sanitaria. Doce proyectos con un objetivo en común ayudar a las personas más afectadas por la pandemia. Que son las personas mayores por el agravamiento de situaciones de salud, soledad y aislamiento. Las personas con discapacidad que están sufriendo un deterioro en su calidad de vida. Y colectivos en situación de pobreza o riesgo de exclusión social. Enfocados a todos ellos están los planes escogidos dentro de la iniciativa Navarra Solidaria. Impulsada por Fundación Caja Navarra y Fundación La Caixa. Hemos conformado un jurado entre las dos fundaciones y un representante de cada una de las colaboradoras, de los colaboradores. Hemos seleccionado doce proyectos, los doce mejores, de entre cerca de setenta iniciativas. Es una oportunidad real de ver cómo tratar de solucionar problemáticas cercanas en estos tres ámbitos. Discapacidad, mayores y colectivos vulnerables. Un proyecto ambiental para las residencias de mayores, una estrategia para fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad o una oficina para atender a jóvenes migrantes son algunos de los escogidos. Todos se pueden consultar en la página web navarrasolidaria2020.org. Las entidades organizadoras animan ahora a todo aquel que quiera apoyar los proyectos a realizar aportaciones. Ahora les lanzamos el reto de conocer a través de nuestra web los proyectos elegidos, analizarlos y escuchar las necesidades de las entidades que los desarrollan y tratar de sumar para hacerlos más ambiciosos y potentes. El desarrollo de cada una de las iniciativas se podrá supervisar a través de la tecnología blockchain que busca conseguir apoyos y donaciones de manera transparente. Y lo que van a ver ahora es un homenaje a pacientes que decidieron mostrar sus emociones y situaciones de su día a día con la enfermedad. Estas fotografías inspiraron a nombres propios de la cultura, la comunicación, la ciencia y el deporte que decidieron reflexionar por escrito sobre esas fotos. Todo ello se ha plasmado ahora en este libro publicado por Laboratorios Infa que quiere reconocer no solo a los pacientes sino también a las asociaciones que les dan apoyo. El dinero conseguido por este certamen titulado La Mirada del Paciente se destinará a la asociación que haya elegido cada fotógrafo ganador. Elige productos de Navarra. Ganas tú, gana nuestra tierra. Comemos de casa. Gobierno de Navarra. Nafarroco Gobernoa. Reino Gourmet. Y les hablamos ahora del proyecto Isótopo. Una iniciativa en la que participa Navarra y que sirve para comprobar la procedencia y garantizar la autenticidad de los productos con denominación de origen. Un estudio que marca la diferencia. Verificar la procedencia de alimentos con denominación de origen. Ese es el objetivo del proyecto Isótopo. Un estudio científico y transfronterizo en el que participa el Instituto Navarro de Tecnología e Infraestructuras Agroalimentarias. En muchos casos estos productos pueden alcanzar en el mercado unos valores superiores y son objeto de fraude por especuladores. Analizamos determinados elementos los isótopos que se presentan que vienen determinados por el lugar donde se producen. Un análisis pormenorizado que ya están realizando con el pimiento del piquillo de Lodosa. Se trata de tomar muestras de la zona y de otras regiones. Tras someterlas a un detallado examen logran descifrar la naturaleza y proporción de sustancias que lo componen y que son determinantes. Se han recogido muestras de pimiento de piquillo y de Lodosa para ver las diferencias que hay y marcar su huella isotópica con pimientos de procedencias que pueden ser objeto de fraude como pueden ser de Perú o de China. Tras ese examen isotópico pueden establecer si el pimiento es de Lodosa o si se ha cultivado en otra parte del mundo. Una técnica que ya se utiliza en vinos de la región de Burdeos y que aquí también se quiere aplicar en otros productos con mención de calidad. Elige productos de Navarra Ganas tú Gana nuestra tierra Comemos de casa Gobierno de Navarra Nafarroco Gobernua Reino Gourmet Vamos ya con la información deportiva y la renovación de Roberto Torres. ¡Gracias! Música Roberto Torres Seguirá vinculado a Osasuna hasta 2023. El centro campista renueva su contrato que acababa en junio por dos años más. Espera eso sí que no sea el último que firme en su carrera deportiva. Satisfacción en Torres por la renovación no sólo por el hecho de continuar defendiendo la elástica rojilla sino también por ser el fruto al trabajo realizado. No por ser un jugador de la casa es esta renovación sino por mi rendimiento que creo que al final es lo único que vale. No vale el pasado vale el presente creo que mi rendimiento ha sido muy bueno y que creo que esta renovación también me la he merecido las cosas como son. Su nuevo contrato prolonga dos años más su actual vinculación que finalizaba en junio. Un acicate para seguir trabajando en un proyecto que se consolide en primera división. Lo que hemos hecho hasta ahora nunca vale. No hay que quedarse con los recortes de periódico como decía un entrenador que tuvimos aquí sino que hay que reinventarse hay que mejorar hay que seguir dando la talla porque obviamente rendir en primera división es muy difícil. No espera que sea su último contrato Torres tendrá 34 cuando este finalice estando más cerca de su deseo de que la elástica rojilla sea la única que vista en su carrera profesional. Ojalá pueda conseguirlo pero bueno en esto del fútbol nunca se sabe yo mi único reto y mi único objetivo siempre ha sido poder vestir esta camiseta hasta que me retire siempre lo he dicho porque así lo pienso de corazón. El Navarro fue el jugador que marcó el tanto de la victoria ante el Barcelona la temporada pasada un resultado que firmaría aunque no disputara un solo minuto como indicaba. Bueno, yo siempre firmo jugar los máximos minutos posibles pero sí que es evidente que firmo por encima de todo la victoria. La plantilla sigue preparando el duelo del domingo lo hacía Sintorron y David García con respecto al día de ayer. Precisamente el día de Osasuna se ha referido a la muerte de Maradona que se conocía en la tarde de ayer. Miles de hinchas han pasado desde entonces por la Casa Rosada donde se ha velado al exfutbolista argentino. Muestras de dolor ante la pérdida de un futbolista admirado en todo el mundo pero con una controvertida vida fuera de los terrenos de juego. Hacerse un nombre como se ha hecho él igual que otros jugadores como están ahora tipo Messi tipo Cristiano pues ser un nombre así de importante en la historia del fútbol y bueno de la vida diaria para muchas personas que el fútbol es una religión. Osas Construcción Ardoi afronta una doble cita en apenas tres días. Las azules que ganaron a Ibai Zaval en la última jornada visitan este viernes Álvaro Caldo en un partido que fue aplazado en su día por positivos en el conjunto dizcaíno. Para el domingo las navarras reciben a la líder Ferrol Gallegas y Ardoi son los dos únicos equipos que no conocen la derrota de esta temporada. En Liga Femenina 2 las de Cizur Mayor han ganado los seis partidos disputados hasta el momento. El domingo precisamente tenemos el primer derbi navarro en Liga Eva Megacalzado Ardoi recibe a Valle de West tercer partido para los primeros que jugaron en la primera jornada de Liga no así para los segundos que no se estrenaron hasta el pasado fin de semana. El balón volvió a ser protagonista en el Polideportivo de Maristas ocho meses y medio después es lo que ha estado parado Valle de West por culpa de la pandemia un caso en su plantel y la posterior restricción perimetral le mantenían inédito hasta este fin de semana. El debut no pudo ser mejor derrotando por la mínima 76-75 al líder Solares. Ellos ya habían empezado jugando los cuatro partidos no han tenido ningún caso de coronavirus y obviamente tienen un ritmo superior de hecho están entrando seis días a la semana tienen gente medio profesional entonces claro se previa un partido complicado por tema del ritmo. El técnico reconoció que ha trabajado la parte mental con sus jugadores ante la incertidumbre de la vuelta de la competición tanto tiempo después. Sí que es verdad que tendrá un poquito el hormigueo de hecho un jugador me dijo que no había podido dormir en toda la noche digo bueno son cosas de la circunstancia de toda la situación que estamos viviendo entonces sí que es verdad que como también llevamos tiempo asumiendo que igual no se podía jugar el partido yo creo que fue menos nervios de lo que en un principio podía haber sido. El segundo partido se presenta también apasionante con el Derby Navarro en la categoría Valle de Hues visita a Megacalzado Ardoi este domingo a las seis de la tarde. Les invitamos a seguir con nosotros el sorteo más solidario del mundo podrán ver ese sorteo de oro de Cruz Roja en el segundo canal de Navarra Televisión a las seis de la tarde. Haz que las cosas cambien con el sorteo de oro de Cruz Roja Este jueves a las seis de la tarde sigue en directo por el segundo canal de Navarra Televisión el sorteo más solidario del mundo sorteo de oro de Cruz Roja Navarra Televisión La Televisión de Navarra Y más citas aquí para hoy porque esta noche se desvelará el misterio sabremos quiénes son los ganadores y ganadoras de la quinta edición de los premios Navarra Televisión una gala diferente debido a la pandemia sin público y con vidas anti-covid pero con la misma esencia e ilusión ya lo ven todo listo en el auditorio Baluarte para una gala con muchas sorpresas y que podrán ver esta noche a las diez aquí en Navarra Televisión y también en nuestra página web y redes sociales no se lo pierdan Ceremonia de entrega de los quintos premios Navarra Televisión Este jueves sigue a partir de las diez de la noche la gala de entrega de estos galardones con las actuaciones de Cepeda Carlos Wright Serafín Zubiri Javier Erro y Aroa Berroze Quintos premios Navarra Televisión con el patrocinio de Gobierno de Navarra CaixaBank Mundo Móvil Banco Santander Eroski y Aceite Surzante Navarra Televisión La Televisión de Navarra No se lo pierdan esta noche a las diez nosotros lo dejamos aquí pero ya saben que la información continúa también en nuestra página web navarratelevisión.es que pasen una feliz tarde hasta mañana la ciudad a verga yo viene hola dejarte guía desconfiar en quien siempre va a estar a tu lado siempre planes de pensión ciclo de vida laboral cucha no se lo pierdan